¿Qué tan enamorado o enamorada estás? ¿Lo suficiente como para no querer dejar de ver a esa persona una y otra vez? Si ya nada tiene más sentido en mi vida, qué sé yo Pues para eso, para eso se escribió esta rola Para eso Mario, Mario de la Garza Que has visto seguramente en televisión, seguramente lo conoces Escribió esta rola y no solamente la escribió y nos la mandó y nos dijo ¿Saben qué? Se las regalo, se las regalo para que la puedan escuchar Y se sientan identificados y la calterna a tu pulmón No, no solamente eso, él también vino y está con nosotros en la línea para hablar de esta rola Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, hola, excelente, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, súper contentos de tenerte por acá Bueno, no te tenemos por acá, pero te tenemos en la línea Y muy contentos de estar platicando contigo acerca de esta rola Qué bonito, qué bonito se siente escucharla ya en el radio también Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de estarles presentando este nuevo sencillo Que como dices, está muy amoroso, pero a la vez muy alegre Y creo que todo el mundo va a querer cantarlo y divertirse con esta canción Sí, seguramente las bocinas van a estar explotando con esta rola durante este tiempo Se acaba de estrenar, o sea, se acaba de estrenar ayer Desde ayer la pueden encontrar en todas sus plataformas de streaming digital favoritas O sea, ahí buscan una y otra vez y ya la pueden estar streameando Pero antes de que lo hagan, ¿por qué no nos platicas, Mario? Un poquito acerca de esta canción Supongo, supongo que andabas medio enamorado cuando la escribiste O conociste a alguien que andaba muy enamorado y te inspiraste Pero platícanos acerca de la composición de esta rola Fíjate que yo creo que todos hemos pasado por eso en algún momento, ¿no? Obviamente el amor tiene altas y bajas Pero todos hemos sentido esa cosquillita, ese momento en que nada tiene sentido Más que estar con esta persona De hecho, esta canción la compuse con una persona especial Y que significa mucho para mí Y bueno, juntos hicimos esta canción Y la verdad es muy especial para mí porque sí tiene un significado Pues de creer en el amor, ¿no? De creer también en lo bonito del amor Creo que como te digo, todos hemos pasado por eso Y pues sí, estoy inspirada en ese momento donde todo es como mágico Y la letra de la canción dice justamente eso Mi vida tiene más sentido si te vuelvo a enamorar una y otra vez Entonces es esta cosa mágica del amor Ay amigos, yo estoy aquí a punto de echar la lágrima ¡Qué bonito! Y aparte compartir esto con alguien que significa tanto para ti Y escucharla y ver que las personas la están escuchando No me imagino lo lindo que debe ser Y más porque como que esta rola trae muy... O sea, como que esta vibra como... Como de esas canciones que te hacen querer nada más como gritarla Y ponerla a todo volumen Y como explotar de felicidad Y qué bonito, qué bonito que pudieron transmitir esto Con su música Esta canción Viene después de que tú Ya estuviste un buen rato sacando algunos sencillos Y pues será que después de esto Nos podemos enterar de algún álbum completo Sí, pues están los planes Definitivamente creo que ya es momento Ya hemos sacado algunos sencillos Y como tú sabes, pues también ahora se usa mucho ya más el tema de los sencillos Pero sí me encantaría armar un proyecto un poco más No sé si llamarlo como continuo Es decir, que todo un disco tenga como cierto concepto Y cierta temática Me gusta como mucho el tema creativo Y de experimentar con sonidos y estilos Pero quizás basado como en cierta temática Que siga un álbum Entonces yo espero ahora sí Poder darles la sorpresa en 2023 Sí tenemos un álbum ya por ahí Pero es un álbum que grabamos en mi concierto en vivo Ok Que también está padrísimo Tiene ahí mis canciones originales Canciones que canten la voz Algunos covers Entonces también ese álbum es muy especial Pero espero ya tener un álbum de estudio Definitivamente para el siguiente año Oye, también eso Estuviste en la voz Estuviste en la voz en el 2020 Estuviste rompiéndola Hubo muchas personas por ahí Que dijeron que el gane era tuyo Platícanos acerca de esta experiencia Cómo lo viviste Y cómo esto influyó en el artista que eres ahora No, definitivamente Mario es un antes y después de la voz Creo que obviamente por un lado me acercó a mucha gente Me dio a conocer con nuevos públicos Y gente que logró conectar con lo que hago Pero sobre todo la verdad a nivel personal Creo que uno a veces necesita este empujoncito A tu seguridad A regresar a creer en tus sueños De repente la vida ahí nos pone pruebas Y vamos olvidándonos de esas ilusiones que teníamos de pequeño Y la verdad es que sí, la voz a mí me dio todas las cosas positivas Que me dijeron estos grandes artistas Con los que pude compartir Y también todos los comentarios del público De la gente que vea el programa La verdad es que sí Me movió mi corazoncito Y me hizo recordar por qué hago lo que hago Y fue que ya a raíz de eso Pues decidí ahora sí empezar a lanzar mi propia música Tenía muchos años pues dedicándome al teatro Y como cantante y como maestro Pero me faltaba explorar también Como quién es Mario Interpretando sus propios temas Interpretando sus propias emociones y sentimientos Y sí, pues sí me dio esa seguridad también para hacerlo Y obviamente también ya tener a gente ahí Que ya te sigue Y que ya está esperando lo que viene de ti Pues también eso te motiva mucho a seguir avanzando, ¿no? Pues claro, sí, me imagino Y pues justamente, esa es la siguiente pregunta ¿Qué viene para Mario? Yo sé que esta rola acaba de salir ayer Y no te queremos presionar Pero Pero ponte a trabajar Pero platícanos ¿Qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué más podemos esperar de ti? Ya se va a acabar el año Pero nos estás comentando Que vas a iniciar el siguiente con todo Y pues tienes alguna presentación Que vayas a tener pronto Este, platícanos ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, el año todavía no se acaba Entonces Yo estamos en planes para lanzar Una canción de Navidad Perfecto La verdad a mí me gusta muchísimo La canción de Navidad La música de Navidad Entonces estamos tratando de lanzar Por ahí un sencillo Ya tenemos una canción de Navidad Ahí en las plataformas Pero creo que también es una época Muy bonita Nunca sobran Y estamos planeando esta canción Para lanzarla en nuestro mes Y definitivamente 2023 Mis objetivos serían Estar pisando más escenarios Quiero Pues quiero estar por la república Quiero darme a conocer a nuevos públicos Abrirle a algunos artistas Empezar a colaborar con otros artistas También haciendo mezclas De diferentes géneros Todo Entonces sí Definitivo 2023 Me gustaría Pues acercarme más Ya en vivo a la gente Poder presentarme En diferentes lugares De la república Ojalá podamos estar por allá Con ustedes Pero sí Ahorita no tenemos fechas programadas Pero están los planes Para el inicio de 2023 Pues súper Cuando quieras Acá te recibimos Con los brazos abiertos Nos encantaría Tenerte por acá En Michoacán Y ojalá Te deseamos todo el éxito del mundo Las canciones navideñas Nunca sobran Que saquen Y que saquen Y que saquen Y que sigan sacando Porque son También como que Llenan esta temporada De mucha luz Y pues bueno Muchas gracias Mario Muchas gracias Por darnos este pedacito De tu tiempo Y de tu energía Para platicarnos Acerca de De tu música De todas formas Nos vamos a quedar Escuchando Una y otra vez Para que las personas Que no la han escuchado Sepan de que estuvimos hablando Pero antes de eso ¿Por qué no nos dices Dónde te podemos encontrar En redes sociales Para no perderte la pista? Claro que sí Con mucho gusto Me pueden encontrar En todas las redes sociales Y en plataformas digitales Como Mario de la Gaza Pueden escuchar ahí Todas mis canciones En Spotify, Apple Music En YouTube En todos lados Me encantará saber ustedes Me encantará conocerlos Me encanta platicar Con ustedes Así que acérquense Porque la verdad Es que me encanta Recibirlos con los brazos abiertos Y pues súper agradecido También con ustedes Por darle espacio A mi música Ahí con ustedes En Extra Zamora Y ojalá les guste mucho Una y otra vez Y la pida mucho la gente Para que la sigan Escuchando ahí en Extra Vayan a streamearla chicos Y sigan a Mario Por todos lados Porque seguramente No se van a querer perder Nada de lo que nos tiene preparados Y por qué no nos presentas tu rola Y nos quedamos Escuchándola ahora sí Para todas las personas Que tengan ganas De escucharla Completita de peapa Claro que sí Pues bueno Los vamos a dejar Con mi nuevo sencillo Recién estrenadito Se llama Una y otra vez Mi nombre es Mario de la Garza Y espero Disfruten Y escuchen esta canción En todas las plataformas digitales Ahí lo tienen chicos Ahorita nos seguimos escuchando Mario una vez más Muchas gracias Nos despedimos Y en todas partes Ponte Exa Que si las tardes Se me pasan lentas Que la música que escucho Viene y va Si ya nada tiene más sentido Más que este esperar